Está Guillermo Mitchell en el Estudio Radio Comos. ¿Cómo está usted, Guillermo Mitchell? Muy bien. Buen día para todos. Buen día. Vamos a escuchar... ¿Tenés el audio, Nico? Esto es como un disparador, ¿eh? Pero vamos a hablar de varias cosas. De lo que dijo Milley sobre la fuga. Que dijo que el que fuga es un héroe. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la República Argentina. Es decir, se le van los dólares. Entonces ponen controles de capitales. Y entonces el que fuga, digamos, es un delincuente. Es un héroe. El que fuga es un héroe. Digo, logró escaparse de la garra del Estado. Ustedes se ríen, pero yo lo veo así. O sea, ¿qué le recomendarías a tu cliente? Yo ahora me pongo el traje economista. Digo, compra dólares. Bueno, eso después se figura como fuga. Y la verdad es que si lo compran en negro, mejor. Porque así no tiene que pagar un montón de impuestos estúpidos que hay. ¿Todo para qué? ¿Para financiar a los que se levantan la manito y a los que le hacen de querusa? ¿Para financiar a esos inútiles? Yo no me voy a meter en cuestiones de valoración porque es el presidente de la nación y porque está mi hijo en el estudio. Pero sí es cierto que es una recomendación de un país cuya moneda de circulación nacional es una lanza. ¿Estamos de acuerdo que en ningún país del G20 serio un presidente recomendaría algo como esto? Ahora, hay una cosmovisión atrás. Hay una filosofía del presidente de la nación que es lo que más me interesa. Salud, hijito. No, por favor. Que es lo que tiene que ver con el razonamiento que lo hace llegar a esto y que es lo mismo que dijo durante toda la campaña. ¿Te genera alguna reflexión esto, Guillermo, en particular y la visión que tiene el presidente en general de la cuestión del Estado, de los recursos fiscales? Mirá, creo que lo tenés que analizar en el contexto que lo dijo y cómo termina la charla con la risa de los empresarios. No hay que tomarlo, creo, como una cuestión en el marco de un planteo serio, porque si esa fuera la línea, se debería enviar un proyecto derogando la ley penal tributaria, la ley penal cambiaria, etc. Creo que tiene que ver más que nada con una cuestión vinculada a sostener el relato de la política y de su base electoral. Es nada más que eso. Y en general, digamos, cuando el presidente habla del Estado como una asociación criminal, de que nadie pagaría, lo cual incluso hasta, no me voy a poner esa discusión, pero puede ser así cuando el presidente dice nadie paga impuestos voluntariamente, uno podría decir también, sí, nadie para en el semáforo voluntariamente y si no hubiera semáforo seguramente habría más accidentes de tránsito, no lo sé. Entonces, ¿hay alguna discusión ahí o son dos planos totalmente distintos? Que uno es el de la razón y el de la evidencia y el otro es el que para mí maneja muy bien mi ley, que es el de la narrativa, la atención permanente, la atención permanente sobre él. Mira, la forma más fácil de graficarlo, esto es una vieja frase que se le atribuye a Franklin o está en el mercado de Venecia en una obra literaria o incluso en una película que es Mitchowla, que es, hay dos cosas inevitables, la muerte y los impuestos. Con lo cual, claramente nadie paga impuestos con una vocación proactiva, tiene que ver más que nada con el poder del Estado, la generación de la percepción de riesgo, con una serie de factores importantes. Pero te vuelvo a decir, tiene que ver esto creo con la narrativa, con sostener un relato, con hablarle a un público determinado, con la visión de Estado, porque si no te vuelvo a decir, tendrían que enviar un proyecto de ley derogando penal cambiaria, penal tributaria, cuestión que no están haciendo. Te pregunto algo, esto como abogado, vos sos abogado, ama de contador, ¿no? Sí. El Congreso deroga la ley penal cambiaria, por ejemplo, y eso sería que se legaliza la formación de activos externos, digamos, lo que conocemos como fuga, es decir, fugar, para usar las mismas palabras que el presidente, sería legal. Sí, déjame hacer una aclaración, la ley penal cambiaria tal cual está concebida, como está hoy en aplicación, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque es inaplicable. La ley es la 19.549, viene de una estructura cambiaria extremadamente vieja y hoy no sirve para nada. No tiene aplicación práctica, con lo cual lo que habría que hacer es modificarla, hay un proyecto de modificación, donde habría que, a diferencia de la ley penal tributaria que tiene aplicación, que los fiscales y los jueces en el fuero penal económico, cuando es en el interior los juzgados multifueros, lo aplican y hay condenas, la ley penal cambiaria tiene una aplicación casi abstracta, con lo cual yo solo te diría que no habría que derogarla, sino que habría que modificarla y enviar una ley penal cambiaria seria, donde de alguna manera haya una sanción real, sobre todo para las maniobras directas de fuga de divisas que girarán al exterior, como también maniobras indirectas como es la sobrefacturación de importaciones, o el pago de gastos inexistentes en el exterior, etc., para acumular dólares afuera. A ver, explica eso un segundo, porque recuerdo que, ahora parece que fue hace 20 años, pero cuando se va Silvina Batakis, del Ministerio de Economía, y lo toma Sergio Massa, había una tensión permanente sobre qué gestualidad iba a dar Cristina Kirchner, si iba a ungir o no al Massa gestor como Ministro de Economía. Y lo primero que hace Cristina, o la primera reacción que tiene Cristina Kirchner de, che, esto se está haciendo bien, es algo que hizo la aduana en su momento, cuando vos eras director general de la aduana, que era algo, me acordé por esto que dijiste, algo de sobrefacturación o subfacturación de importaciones. ¿Puedes explicar en qué consiste el movimiento de sobrefacturación, de subfacturación, y quién lo ejecuta? Si son grandes empresas, si son empresas locales, empresas internacionales, si son los pequeños comercios, si son los ciudadanos de a pie, explicar un poco eso. Mirá, es una cuestión que la verdad tiene larga data en la Argentina, y tiene hechos históricos. Si vos me decís el primer caso de esto, de una subfacturación de exportaciones, nos tenemos que remontar al hecho de cuando murió el senador de la Nación, Bordevere, que está vinculado a una denuncia que hizo Lisandro de la Torre, que era legislador, denunciando las maniobras de subfacturación del frigorífico anglo de capitales ingleses por la exportación de carnes y cueros salados a Inglaterra. Él denuncia ahí al Ministro Haciendo, que era Pinedo, y al Ministro de Agricultura, que era Dujo, se plantea la discusión y un ex capitán de la policía, Vicente López, que trabajaba para Dujo, lo que digo es historia, o sea que lo pueden estar en los libros, dispara, tratando de matar a Adela Torre, y le pega a Bordevere, que era senador por Santa Fe, y lo mata. O sea, es que si nos remontamos al origen de la Argentina, tiene un antecedente que concluyó con un intento de, bueno, matar a un senador, pero en realidad fue fortuito porque intentó matar a otro. Básicamente lo que es, en ese caso eran los cueros que en realidad valían 10, se exportaban a 7 y la diferencia de 3 se cobraba en el exterior y no se declaraba en Argentina. O sea, lo que hace el Estado en ese caso cuando hay subfacturación de importaciones, de exportaciones, es cobrar menos, digamos, tiene menos recursos porque se declara menos de lo que en realidad se está exportando. Y tiene menos dólares, porque hay dólares que se dejan de ingresar. La otra cara de la moneda es la sobrefacturación de importaciones, algo que vale 100, se trae a 200 y se gira al exterior. Claramente esto se potencia cuando hay brecha, situación que hoy se daría con mucha menos frecuencia porque se achica la brecha. O el margen más corto. Exactamente. Igualmente la subfacturación de exportaciones se verifica constantemente y yendo a tu pregunta se verifica más que nada en contribuyentes sofisticados. Grandes cerealeras, exportadoras de petróleo, donde de alguna manera juegan con lo que se llama el transfer pricing o precio de transferencia, que es el origen de esto que te decía del ángulo, del frigorífico ángulo. O sea, no es nada nuevo. No es nada nuevo, pero no es nada nuevo, pero 70, 80 años, no más, estamos discutiendo lo mismo que discutía Lisandro. Vos mencionabas lo de la aduana, justamente en el 35 lo discutíamos con los cueros, en el 2022 con el litio. Bueno, entonces eso es porque las maniobras de ilusión o de evasión o de lo que sea son cada vez más sofisticadas, es porque el Estado tiene cada vez menos herramientas y deteriora sus capacidades estatales, o es por las dos cosas a la vez, o es por un tercer aspecto que yo en este caso no estoy evaluando. Es por todo. Es una combinación de todos los factores. Lo que hoy tiene el Estado, que es una herramienta muy importante que te permite accionar que antes no tenías, son todos los acuerdos de intercambio de información que te permiten obtener información de los terceros países, facturación, movimientos bancarios, etc. Lo único que le faltaba a la Argentina, que era, después vamos a, si hablamos de blanqueo me puedo esplayar, era el acuerdo masivo con Estados Unidos, ya está el acuerdo de intercambio de información fiscal, el IGA, con Estados Unidos del 2016. Yo esto siempre lo resalto como una política de Estado, porque lo inició el gobierno de Macri, y se continuó, y ahora tenemos el FATCA, que va a ser operativo el 30 de septiembre de este año, pero era un poco el cierre que le da a toda la política tributaria de transparencia fiscal internacional. No vamos a poder acceder a información de manera masiva de cuentas de argentinos en Estados Unidos. No declaradas. O declaradas. Las dos. Las dos. No recibís el paquete. Claro. Tienes que hacer el cruce en Argentina, quien declara y quien no declara. Entonces, volvamos al punto. Tener una cuenta en Estados Unidos no declarada, ¿constituye un delito? Sí, claro. ¿Y tenerla declarada? No. Y todo ese paquete de gente que tiene cuentas en los Estados Unidos no declarada y no declarada, ¿por qué todavía no lo tiene la Argentina? Esto hay que ponerlo en contexto. Con la crisis, sobre todo con el atentado de las Torres Gemelas y posteriormente con la crisis de Lima Ambrard en el 2008, créditos hipotecarios, el mundo empezó a cambiar para empezar a rastrear, por un lado, con el caso de las Torres Gemelas, cómo se financiaba el terrorismo, y en el 2008 para analizar el flujo de fondos que propiciaban determinadas crisis cambiarias. Y el mundo se empezó a abrir. Todavía algunos nos quedamos con los paraísos fiscales de Caimán, etc. Hoy Caimán le da información. En el caso particular de Caimán me tocó ir a mí, negociarlo y firmarlo en el año 2012, por eso te digo el de Caimán, o Uruguay. Ir bien pensado en Argentina, acceder a información de Estados Unidos, de Caimán o de Uruguay. Bueno, de todas esas jurisdicciones, Suiza, Hong Kong, de dónde se te ocurre, tenemos el intercambio de información en el marco del convenio multilateral de la OCDE, que se inició en el año 2011 y concluyó en el año 2015 la firma y la aplicación práctica. Por eso el éxito, gran parte del éxito del blanqueo Macri en el año 2016, que fue el segundo blanqueo más importante de la historia, el primero fue el de Indonencia, el de Indonencia, 330 mil millones de dólares, el segundo el de Macri, 116 mil millones de dólares, se da por la aplicación efectiva de lo que es el CRS, que es la aplicación del convenio multilateral de la OCDE, que te da, le da información argentina de todos los países que firmaron el multilateral de la OCDE, fundamentalmente Suiza. Claro. Sebi, traeme una servilleta si podés, que está con mocos el chiquitito. Estamos con Guillermo Michel, cerebro impositivo, pásame, pásame, vení Luchi, cerebro impositivo, así creo que lo definió Diego Genud en una nota en su momento en el letra P de Sergio Massa, me gustó, así que vamos a robar la definición. Pero a ver si está bien la definición. Guillermo Michel, uno de los mayores especialistas en sistema tributario, en impuestos de la Argentina, podemos decir que es un martillo, ¿no? Vos un martillo lo podés usar, vení acá, para colgar una foto de este nenito mientras yo le limpio los mocos, o lo podés usar para reventarle la cabeza a alguien. ¿Por qué digo esto? Porque puede ser el Michel que aumenta recursos fiscales, por ejemplo, en base al acuerdo que está hablando, y después una cosa que hemos discutido en finidad de ocasiones, el Michel del impuesto a las ganancias en la campaña. En silencio vos, ¿sí? Si vas a estar acá. ¿Qué fue eso? Vos, ustedes siguen, digo vos porque fuiste el ejecutor, digamos, ¿no? La decisión política en su momento fue de Sergio Massa. Defendiendo lo que fue, técnicamente que sea, la eliminación de la cuarta categoría. Sí. No fue eso. No fue eso. ¿Qué fue? Lo que hicimos fue algo muy novedoso, que es sacar lo que es la cuarta categoría. No sé si sabes lo que es la cuarta categoría. A ver, explícalo técnicamente, digamos, no sé si tiene historia como tiene lo de y Lisandro de la Torre, pero... Sí, todo tiene historia. Todo tiene historia. ¿Qué es la...? ¿Cómo se separa? ¿Cómo se arma? ¿Cómo se origina el impuesto, lo que es el net income o impuesto a los réditos en el mundo? El primer antecedente surge de Londres. La guerra de... Y digo Londres, porque de Londres se propiciaban las modificaciones del Reino Unido, ¿no? Sí. Los tributarios. En la guerra de Inglaterra. En la guerra con Napoleón se propicia un impuesto que es el impuesto a los réditos para, de alguna manera, tener una posición más de recursos del Estado de Reino Unido. Entonces se impulsa el impuesto a los réditos, que es justamente el primer antecedente de impuestos sobre la ganancia, sobre el net income. Es la ganancia deducido todos los gastos para obtener esa ganancia. Que cuando se vota eso, los lores ingleses que dicen, yo no le puedo dar acá a un burócrata del Estado que sepa todo lo que gano. Entonces lo separan en cuatro categorías. Categoría 1, o la renta primera, que es la renta del suelo. La categoría 2, que es la renta de los títulos valores, las acciones. La categoría 3, que es la renta de las sociedades. Y la cuarta categoría, que es la renta de las personas. Entonces había un burócrata asignado a cada categoría. Vamos a suponer que Iván Shadrosky era un lord inglés. Había cuatro personas que sabían lo que vos ganabas. Pero una sola persona no sabía todo lo que vos ganabas. Por eso se separan categorías. Eso es en el Reino Unido. Lo copia Australia, en ese momento, perteneciente de su sistema tributario a Her Majesty's Revenue Services, que era el servicio de impuestos del Reino Unido. Y nosotros enviamos un funcionario al principio del 1900 a copiar el sistema tributario ese a Australia. Y importamos el sistema tributario. Por eso las cuatro categorías. La cuarta categoría, que es lo que se denomina que es la renta de las personas, está no solo la de los trabajadores, sino también jubilados, comisionistas, otras rentas personales. Nosotros no eliminamos la cuarta categoría. Hoy la cuarta categoría sigue existiendo para determinadas para determinadas personas, que son los directores de sociedades, los CEOs, determinados funcionarios del Poder Ejecutivo. Esos siguen pagando la cuarta categoría. Lo que hicimos es un impuesto cedular para lo que es el trabajador en relación de dependencia propiamente dicha, tenga un mínimo no imponible, que hoy son los 15 salarios mínimos inmóviles, que son los 2.340.000, para que la renta que supere ese mínimo no imponible pagues impuesto a las ganancias cedular. ¿Por qué? Con una visión muy clara que es, sacale de simplificación tributaria, sacale el empleado la obligación de cargar en el famoso ciradí que la planilla, pagué tanto de colegio, tanto de obra social, tanto del seguro de sepelio, y facilitarle la vida, que tenga una única deducción y que sobre eso pagué. Eso fue lo que hicimos. Es más, hoy están pagando cerca de 230.000 personas el impuesto. Pero entonces usted lo pide... En ese momento pagan más de un millón, cerca de un millón. Mirá, cuando se elimina, con la tablita machinea existente, año 2003, cuando arranca la recuperación del salario real, yo te escuchaba creo que el otro domingo que hablaban del salario real, hoy el salario real está en similares términos que el año 2003, ¿no? En el año 2003, con un salario real equivalente al de hoy, pagaban 496.000 personas, con tablita machinea vigente, no sé si de acuerdo, la tablita machinea que subía el ingreso bajaba las deducciones. La tablita machinea se deroga de manera unánime en el Senado en el año 2008. Eso fue subiendo en el 2013, ya que hablás de Massa, de Cristina, yo creo que una gran parte del triunfo de Massa en el año 2013 fue por su propuesta de eliminar el impuesto a la ganancia, porque la ganancia no es, de que el salario no es ganancia. Sí, pero ¿no es de esas cosas que tienen gran aceptación social, pero son malas en términos estructurales para los recursos fiscales? Bueno, déjame de terminar. Claramente no lo comparto. No, por supuesto no lo compartí. Te respeto intelectualmente tu opinión, pero no la comparto. Entonces, ahí llegamos al límite de que pague un millón 500.000 personas. Se establece un mínimo de 15.000 y baja la cantidad que pagan. En el año 2015, cuando termina el gobierno de Cristina, estaban pagando un millón de trabajadores. Macri introduce su estafa electoral en uno de los de Logan, uno, recuerdo, era pobreza cero y la otra eliminación de impuestos a las ganancias. Cuando se va Macri del gobierno pagaban dos millones y medio de personas, el 30% de los trabajadores. Sí. Nosotros hacemos una modificación original de subir al piso 150.000, bajamos a valores normales de porcentajes de aproximadamente el 8% que paga el impuesto, y cuando introducimos este impuesto a las ganancias con un régimen cedular, que está dentro del impuesto a las ganancias para que paguen altas rentas o los salarios más altos, estamos en la situación actual que pagan aproximadamente 200.000 personas. Vos me vas a decir, y te he escuchado hablar de decir que el impuesto es progresivo, nadie dice que no sea progresivo. Hoy es progresivo cómo funciona el impuesto. Pagan las rentas que superan los 2.340.000. Acá la discusión es dónde pones ese piso. ¿Y quién paga el deterioro fiscal de la eliminación del impuesto para algunas de la cuarta categoría, quiero decir, para los trabajadores y para las trabajadoras? Te dejo la pregunta abierta porque son menos 5 y debo una tanda, Nico, ¿no? La de menos 5. Vamos a un brevísimo receso y al regreso seguimos conversando con Guillermo Michel. Queremos hablar también de bienes personales, del régimen de incentivo a grandes inversiones, de si es cierto que en Argentina se pagan muchos impuestos o si se pagan mucho porque se cobran mal en virtud, entre otras cosas, en lo que dijo el presidente en el foro Yao Yao. Ya venimos.